Con la guerra de Ucrania, ustedes ven la crisis económica y energética que hay en el mundo. Venezuela adquiere cada vez más importancia en la ecuación energética y de estabilidad económica del mundo. Ahora viene el invierno en el norte y hay una crisis de suministro de gas, de suministro de petróleo, una crisis que pudiera ser trágica y espantosa. Y yo le digo a Europa, a la Unión Europea y le digo al presidente Joe Biden de Estados Unidos, Venezuela está aquí. Venezuela siempre estará aquí y a la orden nuestro petróleo y nuestro gas para estabilizar al mundo y para auxiliarlos en lo que haya que auxiliar al mundo. En petróleo y en gas, Venezuela está aquí, lista y preparada para exportar nuestros productos a todos los mercados que hagan falta. Aquí estamos pues, ah Luis José, escucha, aquí estamos trabajando, produciendo. Nosotros no queremos guerra con nadie, nosotros lo que queremos es paz, cooperación. Operación. Operación.